Esperante, que a mí me ha llegado hasta mañana ¿Y qué ponía? Y la historia está de acuerdo, ¿no? ¿Cómo estás así, mamá? Madre mía Daniela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has suspendido? ¿Cómo voy a suspender, mamá? Eres también de historia, yo creo que me salió muy bien ¿Crees? ¡Hola, Viri! Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo Viri Bueno Antes de nada, deciros que este vídeo es súper diferente Y súper pedido por vosotros Porque estáis siempre diciendo Cuando vaya a grabar una broma ¡Qué exagerado, hermano! ¡Madre mía! Cada vez que ponemos en Instagram Decidnos qué vídeos queréis que grabemos Broma, 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 broma Y además, broma a Daniela Así que bueno, por fin vamos a grabar una broma a Daniela Lo que pasa es que me da cosilla grabar esta broma Porque ella de esto se lo toma muy, muy en serio Y además que sufre Es que no se le puede gastar otra broma que le pueda sentar peor que él No, no, yo creo que esta es la que peor le va a sentar Y bueno, la broma va a consistir Aunque espérate, aunque yo creo Que cuando sepa que es una broma, le va a dar alivio que le va a entrar No, no, eso sí La broma va a consistir en que ella la semana pasada Vale, tuvo un examen de historia Un examen no, un pedazo de examen La verdad que le salió bien Así que espero que se crea la broma Entonces lo que voy a decirle yo Ahora cuando llegue Porque por cierto, ella todavía no ha llegado del instituto Ahora después tengo que yo recogerla Que Daniela, ay mira, me acaba de llegar por y pase en tu nota Vamos a verla Espérate, yo la veo primera Y ya le voy a decir Pues a sacar un 3,5 Mira, por lo real Va a tener que ser un 4,5 No, un 3,5 Un 3,5 Un 3,5 De productos Muchísima variedad de productos A unos precios increíbles Además Hay muchas ventas Plus La plataforma es completamente segura Ya que cuenta con la garantía Shopping ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que el pedido no te llegue El vendedor no pone Deciros también Que si el paquete no te llega La fecha estimada Automáticamente te reembolsan el dinero del pedido Aunque podéis hacer un seguimiento de vuestro pedido Y en todo momento sabéis por dónde va Y otra cosita también súper importante Es que cuando llegue el paquete ¿Vale? Si tenéis algún problema No suele pasar Es muy raro Pero bueno Está bien deciros Que tenéis 14 días ¿Vale? Si tenéis algún problema con el producto Para devolverlo Y automáticamente pues reembolsan el dinero Y bueno Deciros también Que esto es súper importante Los envíos son totalmente gratuitos ¿Vale? Desde 0 euros Y descargar la aplicación es súper sencillo Lo puedes hacer de App Store O Play Store Y bueno Comprar esto bien Súper fácil Y además Tienes un bono ¿Vale? De nuevo suele Un cupón de descuento De 4 euros Así que tenéis que aprovecharlo Además de esto Tiene ventas flash todos los días Además de ofertas de un euro Bueno y ahora Vamos a pasar a enseñaros Todos los productos que hemos comprado Que vais a alucinar Bueno mirad Voy a empezar por las cositas de deporte ¿Vais? Mirad He venido esta comba Que la verdad que está súper bien Va contabilizándote El número de saltitos que he dado Bueno mirad Que cuerda extensora ¿Vale? Están súper bien Luego mirad He pedido este bolsito ¿Vale? Para mi hija Que le encanta Hola Porque es súper fanática De el Y ahora os voy a enseñar Las cositas de maquillaje ¿Vale? Que he pedido Mirad Esta bolsita Había varios colores Y yo le he pedido en verde Que vienen un montón de brochitas Mirad Para todo He cogido una sombrita ¿Vale? De ojos Con mucho brillito Y además deciros Que el maquillaje Es de súper buena calidad Luego esta paletita ¿Vale? De colores Y mirad Que bonita es también Esto a mis hijas Les va a encantar Bueno También Mirad Y luego he pedido Estos Ice Lines Que son de purpurina Este es tono plateado Este es como Doradito así Con los champán Y este es blanco Pero tono perla Mirad Lo voy a probar aquí Para que lo veáis Queda monísimo Mirad Que monada Veréis Viene con su USB ¿Vale? Con su cargador Y mirad Esto es un humificador Mirad Que cosa más mona Bueno Mirad Otro humificador ¿Vale? Mirad Que chulo Y lo hemos cogido En este color Que ahora lo voy a enseñar Y lo hay en todo esto Es tono Este seguramente Se lo quede También Mirad Que bonita También trae ¿Vale? Y mirad Que chulo Y deciros Que esto de aquí Va cambiando de color Mirad Como aquí Por último Este producto Que he pedido Para mi niña ¿Vale? Que cuando lo van Van a alucinar Porque tienen muchísimas ganas De tener uno Os lo voy a enseñar Es Un proyector ¿Vale? De luz Viene también Con su cargador Es súper bonito Y esto todo Pues se lo vina Aquí por ejemplo Tiene el de este De navidad Y luego tiene Muchísimo recambio ¿Vale? Del espacio De caballitos Bueno Una auténtica pasada Les va a encantar Bueno Pues estos son Todos los productos ¿Vale? Que hemos comprado Desde la aplicación De Joby Deciros que dejamos Todo en la cajita De escritión Y bueno Elizabeth Estáis recogiendo Y ahora lo que toca Es repartir Los productos Porque claro A las dos Nos gusta todo Y ahora hay que repartir Y bueno Ahora sí que sí Ha llegado La hora De la broma De Daniela Así que Todo el mundo Muy atento ¿Ve? Twinny Ponerme en los comentarios Si se me ve bien ¿Se me ve nítida O se me ve borrosa? Yo creo que Con todo este Ángulo Le da a ella Para llegar Tirar la maleta Que siempre la tira aquí Y empezar Con la Perazo del roma Así que bueno Voy a recogerla Al instituto Y bueno Lo que tarde En ir y venir ¿Vale? Ahora nos vemos ¡Oh! Madre mía La que está cayendo Daniela Qué cansada Que de verdad ¿Qué? ¿Cómo está hoy el día Daniela? Muy bien Pero me ha agotado Me ha agotado Bueno ya está Pues chiquillado La descansa Estoy muy cansado Cansado Chiquilla Está siempre cansada Madre mía ¿Cómo está la otra casa La que está cayendo? A ver ¿Qué te vas a decir Cuando te ha salido El examen de hoy Daniela? Muy bien Yo creo que muy bien A ver Si Se ve bien ¿Seguro no? Tú le has contestado todo ¿No? Sí Yo creo que le he contestado Bien Porque además O sea que primero No se ha llegado bien Ya Y después comprobado Más o menos ¿No? Sí Después yo comprobado Ay por cierto Me han dado La nota del examen ese De música ¿Qué te han dicho? Adivina que he sacado El examen de música Hombre de música La verdad es que lo puso Con clicadillo Yo creo que ha sacado Por la complicación del examen Yo creo que ha sacado Un 7 No Un 7 no Que ha sacado menos Un 7 No mamá Adivinalo No sé ¿Qué ha podido sacar? Adivinalo Un 7 y medio No 8 No 8 y medio No No A ver si 8 y medio no 6 No 5 No Que sé que ha podido sacar la música Me está asustando No es que le has dicho 7 7 y pico 8 6 5 No ya le has dicho No Aprobado Así que de 5 para arriba No te he dicho Que mandaba la nota No es que haya aprobado Ya pero con la forma Que has tenido De decirme lo que has aprobado Si no No me lo hubiera dicho Así hubiera venido No veas No veas Bueno en verdad No sé como hubiera venido Porque la verdad Que nunca suspendí un examen 9 No 9 y medio No Un 10 No Creo que sé He dicho 8 He dicho 10 He dicho 9 No más Pero 9 9 9 con 7 No 9 con 8 Si Un 9 con 8 Ay También Además es que puse una cosa Para que me subiera un punto extra Ay Vi Falta que me den la historia La historia Ah Que es el otro día de historia No Bueno ya tienes que estar a punto De darte la nota Ah por cierto Espérate que a mi me ha llegado esta mañana Todavía no me lo han dado Es raro Porque ya Si pero a mi me ha llegado esta mañana Que he estado super lia Con los pedidos de los libros Y todo que lo estaba empaquetando Todos los libros que Que había firmado Y he visto que me ha llegado un mensaje de YPASEN Espérate que lo busques ¿Y qué pone? No sé ponía Tiene un texto de Daniela Un chiquillo hubiera entrado Ya pero Estaba que Todos los libros que A lo mejor la nota de músicos Sabes que la ponen Que la juegan por YPASEN A ver ¿Sabes? La de música ya te la han puesto también A ver si esa es la que me ha saltado esta mañana Si aquí está Si lo reconozco Y la de historia ¿Está ya puesta? ¿La de historia ¿Está ya puesta? Si Si Pues la han puesto esta mañana Claro tú Y no has tenido historia Por eso no te han dado la nota No yo no he tenido historia Pero tú tienes mañana Te la darán Que tiene mañana historia Si mañana Madre mía Daniela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has suspendido? ¿Cómo voy a suspender? Mamá Eres también de historia Y me salió creo que muy bien ¿Crees? Que muy bien Pero no te lo ha salido Un 3 y medio Daniela Mamá Eso es imposible Eso no puede ser Pero si tú además sabías Que me lo sabías Todas las definiciones Todo y todo En inglés Todo y todo Que mañana Cuando te dé Cuando te da historia Pregúntale Que te lo revise A ver si se has asaltado Para proverístelo Pero es que yo Se tenía que equivocar Y yo no he podido sacar Un 3 y medio En historia Mamá Que me salió muy bien Y lo poni Pero que se han tenido Que equivocar No pasa nada Si se ha equivocado No pasa nada Ya está chiquilla No, no No pasa nada No 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 Pero escúchame Porque me importan muchísimo Me tiré O sea He estudiado un montón Porque era muy difícil Pero que eso Muchas veces te pasa Muchas veces A ti te sale un examen bien Y a lo mejor O tú Contestas cosas Que te piensas Que están bien escritas Es que es imposible ¿Cuántos puntos No has tenido que restar Para sacar un 3 y medio? 6 y medio 6 puntos y medio Maldenas de la pregunta Es imposible Pero no es que tú Te hayas dejado Preguntas sin hacer Es que a lo mejor Tú has contestado cosas Que pensabas Que eran las respuestas Pero no eran Pensaba no Porque estaba Y lo de que es más De la respuesta Y en el libro O que la profesora A lo mejor Si ha escrito Un par de hojas Te haya corregido una hoja Y la otra No te la haya corrigido Yo creo que Que la profesora Lo que le habrá pasado Que te habrá corrigido Nada más Una hoja del examen Pero que yo no quiero Tener un 3 y medio Ya pero que A ver tranquila Pues escribete Tú ponle un par Pero chiquilla Que a lo mejor No tienes un 3 y medio Que eso que la profesora No tienes un 3 y medio Pero ahora estamos Que estoy con el ansia De que supuestamente Tengo un 3 y medio Yo no le voy a escribir Sí pues Escribete Porque me está poniendo Ya de un negro No me diga Digo no pero ¿Qué hago yo? Pero que a mí no me importa Que si has suspendido Un examen No pasa nada No importa Lo importante Estudiar Y que tú se aplica Si suspende un examen Hija Si suspende el primer examen En toda tu vida Tampoco te va a pasar Que todo mundo Ya pero es un examen Muy bien Estudié mucho Mamá Te voy a escribir Y que te voy a escribir Y te voy a escribir Y a la profesora Pero te digo una cosa Que muchas veces A los profesores Me les gusta que los padres Escriban Oye no Yo le voy a escribir Mira perdona Cada vida Pero tú tranquila Que tú mañana Vaya Y tú tranquila Que yo le llevo a la niña Tranquilísima Voy a ir mañana Digo Y que más da chiquilla No pasa nada Pero si Porque tú suspenda el examen No quiere decir Que te vale Que da la asignatura entera Me bajas a lo mejor 3 puntos Bueno Que te va Pero si Si las medias Pero la media Que no está en el bachiller Que la media de la ESO No pasa nada No se suspenda No pasa nada Siempre me dice lo mismo Hombre Porque no te quiero Que estábamos Ni con el tuyo Ay Encima Kikita Vamos con los dos Encima me dan a los dos Y le pido un 3 y medio Que me está con un 3 y medio Y un cosito Bueno ya está Pues a lo que ha sacado Un 1 y medio Yo que sea Un 8 o un 7 No un 7 no Ay Dios Daniela hija Daniela Que parece que no conoce Ya te ha contestado No No me ha contestado ya Que parece que no conoce A tu madre Mira para allá Mira para allá Que es una bomba Tío mamá ¿Qué te ha pasado? Ya lo sabía Que te quito a la cámara Ay twinis Y como no la he visto Yo lo sabía Yo lo sabía Digo Esta es la peor broma Que le puedo gastar ¿Qué? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? No, no te perdonas Que es que Daniela Los twinis Y los amiguais No me ha gustado mucho Que sabes cuánto me he portado Pertes a mi Ya De los mapas Y los planetas Pero tú no has visto Lo tranquila que yo estaba ¿Tú sabes qué pasa? Que es que los twinis Y los amiguais Siempre están Vídeos de bromas Vídeos de bromas Vídeos de bromas Que no se la han dado Cuando se la den Pues ya, ¿no? Ya dirá lo que has sacado Si te pregunta Que por cierto La aplicación de Choppy Le gusta mucho también A Daniela Me encanta Hay un montón de cosas Está súper enganchada Y bueno Deciros que dejamos Toda la información En nuestra cajita De descripción Siempre que estoy En la cama O ahí tranquilita Me pongo a Se pone ahí a comprar Y claro Como los envíos son gratis Pues ella está Todo el día Enganchada Y bueno Nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Like, suscribiros Al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Nos ha gustado la broma Adiós